¿Qué hay chiquitillos y chiquitillas? Estamos de vuelta con GTA Animado y vamos a hacer una misión. Así que acompáñenme. Esta misión es la de pintar grafitis. Y ahorita es perfecto porque ya está anocheciendo. Será muy divertido. Vamos a ver qué es lo que están haciendo esos cabrones. ¡Ya callan seis putos! Bueno amigos ya es hora de ir a pintar grafitis ilegales de anime en los muros de esos cabrones le demostraremos quienes son los jefes ahora junto a mi amigo y chicasetas dale cabrón ya estoy más que emocionado para pintar grafos chidos claro que si chicasetas, allá vamos viste como lo hice tu si que sabes que chicasetas te toca a ti ahora me toca a mi pintar grafitis de anime veran que bien se ve esto la noche es perfecta para pintar o no chicos oh 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 si que bien la rifo chavales vamos con otro que está de este lado chavalitos ahora que pedo me he equivocado ahora si me acomodare bien perron para que se pinte bien oh 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 miren que chulada de grafitis que tal se ve mendigos calfones que diga cabrones asi que aqui mandamos los ataques locos ahora vamos a recoger a ichicasetas para seguir pintando mas grafitis anime que se encuentran en el lado del enemigo cabrón que diga cabrón correle pendejo hay golpe ropestoso hay//»»»»»»»»»00»»»»»»»»'»»»''''If you hit this up here Y pues seguimos pintando, grafitis ilegales. Ahora seguimos con otro que está de este lado, hay que seguir, la noche aún es joven. Oye puto, me dijeron que están tapando nuestros grafitis, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo que lo matemos y le saquemos la caca. ¿Qué? ¿Te la vas a comer? Obvio no pendejo. Miren ahí está la basura apestosa. Intoxicate cabrón, tú también. En su jefa idiotas, nunca me supergan cara de perros. Que no se te escape ese perro. Ay, 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 ayúdame pues. Hora de seguir pintando. Ay que pedo con esa chica, es todo un misterio. Ay, 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 mis bracitos. Ahora vamos por aquí, ya que hay uno aquí arriba. Hay que trepar la chatea, todo como un vándalo que soy. Ahí está el último grafiti que pintaré hoy. Ya estuvo chavales. Ahí voy, chica jota, espera, arameee. Ya me he descalidado por no saltar bien. Del otro lado mendigo burro. Callate bolsudo de mierda. ¿A dónde creen que van par de puñetas? Ahí nos vemos, idiota. Pues ya vamos de regreso a casa. Estoy más que satisfecho con mis grafitis de anime. Qué pintado. Así sabrán quién manda ahora, porque aquí mandan los otakus cabrones. Vendiche chica jetas. No, 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 no. Pues bueno amigos llegamos al final Luego les traeré más pintas de graffitis Ya que son varias bandas y cada una de las bandas sale diferente graffitis Así que hasta la próxima